Hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos mirando lo que está haciendo bitcoin y bueno tenemos recuperación una recuperación muy importante desde los mínimos que estábamos a la mañana ya decíamos que era muy probable que ocurriese esto hoy porque estábamos en zonas otra vez de otra vez de mínimos a la mañana en todos los mercados las bolsas también y las bolsas también se han dado la vuelta evidentemente todo ha recuperado porque estábamos en esa zona en la que están entrando muchas compras esa zona en la que ya está descontado la gran parte de lo negativo que hay ahora mismo circulando por el mercado y que hace que una vez más en esos precios pues se encuentre soporte no bitcoin está teniendo un aspecto ya bastante interesante de momento pues no vamos a levantar las campanas al vuelo todavía hay mucha tensión pero bueno si nos fijamos solamente en los cuerpos de las velas si os fijáis aquí un poquito en los cuerpos de las velas vemos como desde el día 23 de enero fijaros este cuerpo de la vela es superado por este otro es superado por este otro aquí nunca pierde el cuerpo de la vela del día anterior o sea cada cuerpo de las velas siguientes no pierde el día anterior este no pierde incluso aunque estuvo durante el día bajando y aunque cerró el negativo está dentro del cuerpo de la vela anterior el siguiente lo supera y este supera a todos los demás entonces desde el día 23 esto está subiendo aunque haya tenido sus altibajos y sus movimientos bruscos de mercado pero poco a poco está recuperando durante el día así que es verdad que tiene picos bajos en algunos momentos porque las bolsas también lo han hecho pero fijaros en los cuerpos de la vela si no tuviésemos las mechas esto ya está empezando a subir y la vela de hoy es bastante significativa ahora lo veremos un poquito mejor en el gráfico de trading view quizás pero esto va empezando ya poco a poco a coger mejor aspecto ya os digo no conviene levantar todavía las campanas al vuelo porque seguimos estando en una situación prevélica y no sabemos lo que puede pasar pero parece que los precios ya se han acostumbrado a esa situación y cuando bajan a esta zona de 35 mil 536 mil rebotan y lo mismo ocurre en las bolsas fijaros este gráfico está en cinco minutos fijaros el último rally que ha tenido la bolsa del dax alemán vamos el futuro del dax alemán ha recuperado prácticamente todo lo que ha ido perdiendo durante el día y esto es mucha recuperación porque aquí estábamos en 15 mil 117 y ha cerrado en 15 mil 434 que es una barbaridad no este es el dow jones también que lo tenía en gráfico de cinco minutos para mirar el último rally que ha tenido y en diario pues ya veis que ha terminado también subiendo y además con una pinta técnica muy buena pinta técnica si no fuera por porque está el conflicto ahí tiene pinta de ir hacia los máximos de nuevo no sé bueno no sé si los máximos pero esta zona de por aquí sí que está muy cerca de los máximos si no fuera por cómo está el ambiente si este análisis fuera un día normal del año pasado cuando no había ningún problema de ningún tipo machacando todos los días los mercados este gráfico tendría diría yo que tiene pinta de ir hacia los máximos y el del sp500 lo mismo la vuelta que se ha dado hoy es bastante espectacular vale está rompiendo esta línea bajista que tenía aquí y está acerrado en el punto más alto del día y bueno es bastante positivo en teoría si no hubiera conflicto ya os digo esto sería un gráfico alcista super alcista y en el bitcoin lo mismo el gráfico tiene pinta alcista tiene pinta de subir bastante pero tenemos el conflicto ese entonces no nos podemos fiar sólo del análisis técnico el análisis técnico dice que está alcista pero las circunstancias externas todavía no han terminado entonces no podemos estar seguros de que se vaya a cumplir el análisis técnico en esta ocasión pero en principio el gráfico dice que nos vamos para arriba vamos a ir ahora bueno antes de nada mucha gente ha comentado sobre lo que he comentado a la mañana de binance hay gente que evidentemente no no le ha gustado la noticia a mí tampoco me ha gustado demasiado pero bueno es lo que hay entonces os lo tenía que contar no pero el que no quiera estar en en binance porque considera que que bueno que no tiene por qué saber nadie las operaciones que hace con criptomonedas o lo que o lo que considere tenéis ahí de momento que de momento que tampoco luego en el futuro no nadie nos garantiza que vaya a seguir así tenéis ahí q coin que de momento pues sigue estando como como hasta ahora estaba vainas no y tenéis hay un link que os da un 15% de descuento en comisiones en la descripción del evento lo digo para el que quiera tener ahí cuenta pues pues eso no pero bueno al final no creo que puede durar un par de años o tres en que algún exchange esté por fuera digamos de la regulación pero terminarán todos todos los exchange centralizados teniendo que cumplir las leyes seguramente no así que la única alternativa a eso es exchange descentralizados que por el momento no tienen la liquidez suficiente y no te permiten hacer todo este tipo de operaciones que se hacen los exchange centralizados pero bueno al final cada uno tiene que decidir qué es lo que prefiere no si prefiere liquidez y prefiere tener a su disposición un montón de órdenes de compra y de venta de varios tipos stop loss take profit todas este tipo de órdenes pues un exchange descentralizado ahora mismo esas cosas son más difíciles de encontrar y ya sabéis que que liquidez tampoco tampoco es que tengan mucho no hay hay veces que para comprar depende qué tipo de moneda para que se te rellene toda la tu orden tienes que pagar una diferencia de precio pues a veces que puede ser del 1% del 2% que ya es mucho más de mucho más comisión que la que se paga en un exchange centralizado así que bueno cada uno tiene que sopesar qué es lo que prefiere no pero bueno de momento la alternativa si queréis tenéis q coin pero bueno sin más cada uno tiene que decidir esas cosas no son no son cosas que yo os tenga que decir lo que tenéis que hacer cada uno sabe lo que quiere hacer con su dinero y saber qué es lo que tiene que decidir no yo os doy las alternativas y luego cada uno que decida el que quiera seguir en balance pues perfecto ella sabe que luego todos los datos los va a tener hacienda entonces no les va a quedar más remedio que lo que tengan en balance declarar hay gente que prefiere no declarar y los prefiere tener en el exchange descentralizados y su dinero bajo su control pues cada uno que decida lo suyo yo no puedo decirle a una persona que haga una cosa o que haga otra yo os doy las alternativas y cada uno que decida dónde dónde invierte y qué es lo que es lo que hace con sus inversiones y qué monedas compra qué monedas vende yo simplemente comparto mi visión nada más y al que no le guste pues ya sabéis hay más canales hay gente que prefiere el análisis fundamental otros que prefieren análisis técnico otros que prefieren jugar a trading otros que prefieren inversión yo doy mi punto de vista mi punto de vista es el que ya sabéis todos bien vamos con el gráfico de trading view vamos a ponerlo en diario primero y como veis estamos ya avanzando hacia esa línea azul comentábamos a la mañana que es el objetivo en el corto plazo corto plazo que pueden ser varios días o como lo mismo puede ser dos días que cinco pero esa línea es el objetivo de este primer avance si supera esa línea entonces se irá a la siguiente y cogerá mucha fuerza el mercado aquí ha habido además mucha acumulación ya hemos comentado que había carteras que habían empezado recientemente con cero bitcoin y que tenían ya mil millones en bitcoin así que aquí ha habido gente comprando aprovechándose que había muchos vendiendo con miedo si hay mucha gente vendiendo con miedo a los grandes compradores les beneficia porque no tienen que pujar por los bitcoin se los regalan aquí han estado regalando bitcoins a toda esa gente que está queriendo acumular y ellos los han cogido género dándole las gracias evidentemente a esos que se los estaban vendiendo así que bueno esa es la situación y en el gráfico horario también se ve bastante bien este último impulso del mercado con esa subida también de los índices como ha impulsado estas últimas horas a bitcoin estamos a punto de pasar en el gráfico horario una resistencia que es la de 38.400 y cuando pase ese nivel podemos ver un repunte importante y rápido vamos a ver qué ocurre pero este fin de semana parece que promete ser interesante no así que bueno esa es la situación y parece que ya poco a poco el tiempo va pasando y cuando va pasando el tiempo las cosas van cambiando poco a poco y cuando te quieres dar cuenta y miras atrás dos meses después pues verás estos precios y dirás pues sí era buena oportunidad siempre siempre lo ves claro a posteriori aquí igual que la gente que dice no había que haber vendido en 69 mil y comprar aquí si lo ves ahora cuando está aquí cuando está aquí todo el mundo estaba tú de moon nos vamos a 300.000 nos vamos a 240.000 nosotros que éramos más conservadores decíamos 87.000 y aún así nos quedamos largos pero bueno no estuvo tan lejos 87.000 estaba por aquí los ciento y pico mil estaban por aquí arriba los ochenta y pico mil estaban aquí estuvimos muy cerca pero bueno sin más quiero decir que la gente no ve cuando estamos en los máximos no ve que es el máximo y cuando estamos en los mínimos tampoco ve que es el mínimo vale por eso es la estrategia la estrategia esa que tenemos clara de compras periódicas ya haremos cuando el mercado recupera y cuando estemos otra vez por los 50.000 haremos un cálculo de qué es lo que hubiera ocurrido si una persona hubiese estado haciendo compras periódicas cada semana o cada mes porque hay una página que te permite calcularlo y seguramente alguien que incluso empezando a comprar aquí en este punto de aquí arriba comprando todas las semanas todas las semanas una y otra vez una y otra vez cuando lleguemos a 50.000 o 52.000 ya estará en ganancias y más si la estrategia la complementas con esa estrategia es simple o sea ahí no tienes que hacer nada ni decidir lo puedes dejar hasta programado compras periódicas cada equis días y que te compres siempre la misma cantidad pum 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 automático no tienes ni que pensar pero si piensas un poco solamente pensando un poco y dices bueno en la parte alta viene de mucha subida compro una cantidad pequeña compro 50 compro 50 compro 50 ha caído mucho compro 75 se estabiliza otra vez 50 50 cae mucho compro 75 se mantiene abajo compro 75 75 sube compro 50 baja de nuevo compro 75 baja de nuevo compro 75 se mantiene por aquí un poco 50 50 baja de nuevo 75 con eso la media encima es más baja todavía porque cada vez que baja mucho has comprado más que lo que compras cuando está estable con lo cual en cuanto el mercado se da la vuelta en 46.000 47.000 ya estás en beneficios así de simple bueno no vamos a meternos ahora más en eso porque lo haremos cuando esté el mercado recuperado para que veáis cómo haciendo eso enseguida la gente se pone en beneficios one inch intentando rebotar pero todavía no envuelve las velas anteriores necesitamos eso a ave también intentando rebotar pero tampoco envuelve las velas anteriores el arranque que tenga le puede llevar hacia 4.300 cardano un 1% abajo todavía tampoco reacciona en realidad esta vela es negativa incluso algorán intentando superar los 2.600 todavía no puede pero yo creo que va a hacer una subida interesante ya lo está intentando varios días y el mercado se está empezando a poner un poco mejor y eso ayudará a que rompa atom un 4.3% abajo acercándose a ese soporte de los 7.130 todavía no ha tocado pero bueno incluso podría rebotar antes si el mercado se da la vuelta audio que hace muchos días que no la miramos está apoyándose en esta línea de tendencia y parece que quiere empezar a rebotar desde ahí avax un 1.30% de subida también parece que se puede acercar a la línea de tendencia bajista en los próximos días axs un 3.70% de caída que continúa mal y es normal ya os digo el juego no va muy bien de momento van un 0.33% de bajada desde ahí también debería empezar a romper esta línea para empezar a avanzar se han quedado un poco atrás las altcoins eso es cierto y les va a costar porque la gente ha perdido la confianza ya no es el jiji jaja que teníamos el año pasado a estas fechas que la gente se burlaba de los que holdeábamos bitcoin porque con las altcoins ganaban en un día un 30% y al día siguiente otro 30% y así ahora ya esa gente ya no se burla tanto a la larga el mercado siempre pone a cada uno en su sitio y ya lo dijimos en su momento las altcoins son especulativas y en aquel momento estaban en euforia y tenían que caer pues ahora ya han caído mucha gente de esas ni siquiera estará allá en el mercado o sea que estos mensajes no es que vayan a llegar a nadie claro evidentemente porque esa gente ya no estará aquí pero pasaron por aquí en algún momento a burlarse de los que holdeaban bitcoin BNB un 3,36% de caída vuelve a los mínimos anteriores parece que no ha sentado muy bien igual esta noticia hay gente que no le ha gustado no le ha gustado mucho este el hecho de que vayan a a pasar datos a la hacienda no le ha gustado mucho a la gente y parece que se ha notado en la cotización se notó subida ayer por el tema de las transferencias EPA que si era muy positivo pero hoy pues no se nota no se nota esa subida CHR un 0,44% de subida de momento se mantiene en un nivel peligroso porque todavía podría seguir cayendo hacia 1240 CHILIF intentando darse la vuelta lleva tres días ahí como como Algorand también con intención de querer subir algo Compound 0,91% abajo todavía no reacciona CRO se mantiene por encima de los 1049 bien, bastante bien aquí tenemos una subida de Cótica hace unos cuantos días que no la seguíamos ya ayer subió hoy llega hasta la resistencia de los 834 aquí el día 17 y 18 estaba bastante fuerte luego vino toda la caída se la llevó por delante pero parece que vuelve a coger la fuerza que tenía en aquel momento DAS parece que se quiere estabilizar aunque también está bastante castigada pero ya ha intentado subir tanto ayer como hoy así que bueno parece que hay interés en comprar en esa zona DIA también empieza a rebotar también había estado muy fuerte el día 24 y parece que otra vez quiere ponerse en marcha DOT todavía no reacciona sigue estando bastante estancada ahí con un 0,72% de caída ELRON de momento repitiendo no tiene mala pinta quiere romper esta línea bajista se está consolidando además se está consolidando por encima del mínimo cuando estos días ha estado peor en algunos casos la mayoría de las altcoins y esta parece que quiere arrancar ENJ empieza a rebotar también solo es un 2% pero la sensación es buena con estas velas los últimos 4 días alcistas y parece que se puede ir para arriba ETH también rebotando ya decíamos a la mañana que tenía opciones de ir no recuerdo exactamente cuál era la resistencia que os comentaba no sé si era esta que está ahora o esta que está aquí un poco más arriba pero bueno parece que puede rebotar incluso hasta los 0,070-61 si el mercado se pone positivo evidentemente rebotará todo FED de momento no sube tampoco en este caso sí que nos deja un poco de mecha por abajo pero todavía no ha envuelto ninguna vela tampoco así que no hay nada interesante FTM de momento no pierde los soportes si perdiese la zona de los 5.313 si perdiese esa zona podría caer más pero si el mercado se da la vuelta es muy difícil que vaya a perder ese nivel estando lo alcista que estaba hasta ahora Gala sigue un poco floja sigue en esa fase de en teoría distribución lo que pasa es que ahora si rebota el mercado también seguramente rebotará ICX 0 70% arriba ha estado intentando romper la línea de tendencia y no ha podido se ha ido para atrás IOTA repitiendo más o menos no ha arrancado todavía hasta que no rompa toda esta zona de por aquí de estas últimas 6 velas nada en cuanto rompa ese nivel sí que puede ir rápido hacia la zona de 2.600 Caba un 1% abajo sigue estando en zona interesante todavía podía caer hasta la zona de 815 803 pero ya en esta zona yo creo que también podría rebotar es decir a partir de este punto en cualquier momento va a ir hacia la zona de 983 con mucha probabilidad pero todavía no sabemos si es desde este punto o un poquito más abajo KMD de momento subiendo un 0,91% ha frenado la caída Kyber Network corrigiendo un poco después de muchos días seguidos subiendo a contratendencia además KSM también está muy castigada y no ha rebotado todavía porque todavía tampoco ha rebotado DOT en cuanto empieza a rebotar DOT seguramente KSM también lo hará Link subiendo y envolviendo las velas anteriores ya está empezando a rebotar a la mañana decíamos que seguramente haría eso con una subida que puede ser fuerte hacia la zona de 4500 Litecoin un 0,35% de subida pero se queda un poquito estancada en la zona mínima también Luna sigue corrigiendo fuerte parece que ha entrado en una fase bajista bastante destructiva así que todavía podemos ver mayores caídas además es una moneda que se ha comportado todo el rato en contratendencia por lo tanto incluso aunque subiese el mercado en este caso podría moverse por su propio pie hacia abajo Mana cayendo un poco no se le ve de momento mucha fuerza Matic sube 4,5% rebota hacia la zona de 4761 ¿qué más hay por aquí? Nier baja un 0,22% la vela de hoy no es muy mala podría ser indicio de que puede rebotar los próximos días vamos a ver Nier rebota bien un 3,29% además una vela envolvente bastante buena señal teniendo en cuenta además que todavía todo el mercado no está bien y le cuesta mucho subir a a Neo con el mercado a favor así que que esté subiendo con el mercado así castigado pues puede ser buena señal también para Neo Kutum muy estancada pero también tiene posibilidades de un rebote importante recientemente fijaros que el día 15 de enero que no es hace tanto estamos al día 28 casi casi estuvo en 2,172 y estamos en 1,530 la caída ha sido tremenda bueno no voy a entrar tampoco en demasiadas RUN todavía no reacciona pero en esta zona en la que está puede tener un salto importante hacia la zona de 1,200 SAND un 1,24% de de subida parece que está también un poquito mejor que que GAL hay que maná incluso SOL rebota un 0,6% pero sigue en la zona de peligro justo en ese soporte no es una subida suficiente como para desmarcarse de ahí bueno el SLP que está por los suelos fijaros está a 0,0104 es tirado o sea es ridículo por eso Axie Infinity no va bien cuando estaba por esta zona de por aquí de 0,07 0,09 más o menos era rentable y más o menos estaba bien pero ahora ya es que no sé si es muy rentable al final como no suban el precio de las SLP la cosa no pinta bien para Axie Infinity y lo tienen fácil yo lo veo muy fácil lo que tienen que hacer pero se ve que no lo ven claro ellos no tendrán la misma idea que yo o no sé pero yo lo veo muy fácil es repartir los SLP que haya entre que hayan recaudado de todo lo que se hace en el juego del brideo etc para los jugadores que juegan a diario entonces que no se creen más SLPs que se reparta lo que hay y así pues supongo yo que el SLP terminaría por recuperarse pero no toman esa medida no sé por qué no entiendo muy bien pero bueno ahí está Tetafuel está corrigiendo un poco pero sigue en esa zona interesante que es la zona de 480 con posibilidades de ir a la zona de 600 Teta se ha quedado un poquito atrás pero también tiene pinta de ir hacia la zona de 880 si todo sigue así Unfi rebota un poquito no es nada pero por lo menos ya no hace un nuevo mínimo Uniswap también parece que empieza a repuntar supongo yo que los exchanges centralizados como Uniswap ahora mismo ya os digo todavía los exchanges descentralizados pues tienen muchas limitaciones pero yo creo que si empiezan todos los exchanges centralizados a hacer lo que ha hecho Binance pues mucha gente se irá cambiando a exchanges centralizados les están dando alas al final la gente no quiere que les controlen su dinero se lo han ganado y no sé a la gente le es muy complicado que descontrolen su dinero no les gusta que la gente vea lo que están haciendo con él Sem en mínimos estos días atrás había estado bien pero hoy no lo está tanto Stellar parece que empieza a subir Monero un 0,95% de subida también está en mínimos y puede tener una reacción fuerte al alza en cualquier momento Dezos empieza a repuntar coincidiendo con el repunte de Link como decíamos ha caído mucho y también pues es una zona interesante porque es un soporte Zilica un 1,69% de subida todavía no ha roto nada pero está a punto de hacerlo ZRX un 1,26% de subida y también no ha roto nada pero está también a punto de hacerlo y bueno en general ya veis que hay muchas que están intentando empezar a moverse al alza Bitcoin ya está muy cerca de los 38.000 la cosa empieza a pintar un poco menos mal ahí lo tenemos 37.819 vamos a ver qué tal transcurre el fin de semana si no hay noticias preocupantes que vengan de la zona esa de Ucrania donde están haciendo maniobras militares de intimidación pero bueno yo creo que al final es todo un poco propaganda unos quieren mantener pues su imagen como potencia mundial otros quieren imponer ahí digamos su fuerza militar para conseguir concesiones económicas y bueno yo creo que al final no llegará la sangre al río pero quién sabe no sabemos qué estará pasando por esas cabezas de esas personas así que no podemos estar seguros de qué va a pasar pero los mercados si no hubiese eso yo diría que este gráfico es alcista y que nos puede llevar a la zona de 41.300 y las bolsas también si no estuviésemos en la situación que estamos estos gráficos son alcistas y nos deberían llevar cerca de los máximos anteriores de nuevo así que yo lo dejo ahí o sea si solo mirásemos los gráficos si no tuviésemos nada más para analizar si no tuviésemos noticias del mundo si estuviésemos aislados el gráfico dice que vamos para arriba pero como no estamos aislados del mundo veremos a ver qué nos dicen otras cosas otros factores que influyen en los mercados pero en principio el gráfico nos está indicando ganas de subir así que ahí lo dejo espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que de un like si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana